Creo que el señor... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, mami, yo sé, no importa cómo está ahí, mami. Ahí estoy en el momento voy a ir a mi servicio. ¿De dónde viene usted? Yo estoy en el momento voy a ir a mi servicio. ¿De dónde les dicen? ¿De aquí del muelle? ¿De todo? De Get's Money. De Get's Money. De Get's Money. Pero si están aquí mismo. Sí, es súper, súper cerca. Es que la última vez pagamos como 15. Entonces es súper diferente. Sí, es lo más normal. ¿Normante? Sí, es lo más normal. ¿Y cuánto le cobró? 100. ¿Cuánto le pedí 100? El señor nos dice 100, pero la última vez pagamos 15. Pregunte a ti. Mucho, mucho, mucho. Pero ya hace poco pago. A mí, 50. Pues ya, y al muelle de la bodeguita de aquí, es que siempre hace eso. Muchísimas, muchísimas. Mucho. Mucho. Después de la bodeguita de aquí, 100.000 pesos. No. Se agarró la broma. No. No. No, 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 no. Gracias.